Hola, me llamo Bea, trabajo en la tienda Masconverton, estamos ubicados en la calle de la Rosa número 30 y la parada del tranvía más cercana es la del Teatro Vimera. Con la tarjeta Club Tranvía, con contas superiores a 30 euros, en Masconverton le regalamos cargadores para dispositivos Android y iPhone. Gracias por ver el video.